Hola, comienza una nueva edición de ¿Quién sabe más de la economía kirchnerista? Los participantes para hoy son Ricardo López Murphy y Martín Tetás. Primera pregunta, según el kirchnerismo, ¿la causa de la inflación es o son los grandes empresarios o la venta del dólar blue? Martín, la causa de la inflación en Argentina y en todo el mundo es la creación de dinero por parte del Banco Central, en general con la finalidad de cubrir los desequilibrios fiscales. Ese aumento de la cantidad de dinero respecto a los bienes que se producen es lo que hace subir el nivel general de precios. Cuando hay monopolios lo que hay es precios altos, la inflación es precios subiendo sistemáticamente y es lo que le da sistematicidad, es que todo el tiempo le están dando a la maquinita para cubrir un déficit que es recurrente. Esa es la clave para entender eso. Sí, yo te lo resumiría, a ver si te puedo ganar la primera pregunta, yo te lo resumiría como que la inflación es el plan platita. Si fuera tan fácil y la emisión no causara ningún efecto, entonces ¿por qué no le dan una impresora a cada uno? Que se impriman todos los billetes que quieren y que cada uno la plata que necesite la fabrique. Eso es como descubrir el país o la tierra. Sí, sería sensacional. Tenemos una impresora que cuánto querés ganar, 100, 200, imprimite la plata que vos quieras y la podés generar. La verdad que cuando la gente no quiere esa plata, que es lo que pasa, a veces te dicen, no, pero Estados Unidos también emite. Bueno, también, pero emite dólares. Además así todo el dólar se está cayendo en el mundo, ¿no? Y nunca la proporción que emitimos nosotros. Entonces nosotros emitimos prácticamente, multiplicamos el circulante por tres desde que está esta gente. Y eso obviamente es plata que la gente no quiere, entonces los pesos esos se van, la gente sale corriendo a comprar dólares, a comprar un auto, a comprar un electrodoméstico, a material de construcción, por ejemplo, la burbuja de material de construcción que se produjo en Argentina con la gente tratando de cubrirse de alguna manera, ¿no? Claro, yo estuve mirando los últimos 24 meses. La M2, o sea, billetes, depósito en cuenta de ahorita y caja de ahorro, creció 170%. La base monetaria 120 y la inflación 110. Si yo tengo que explicar algo, es porque la inflación no fue mayor y eso es porque está terriblemente cepiada, está muy controlada. Exacto. Todos los cepos evitan que la demanda de dinero se caiga más, ¿no? Que la gente salga corriendo más rápido los pesos. Hasta que un día eso es insostenible y ahí es donde se producen esas crisis que hemos tenido en el pasado. Pero esperemos que esto no llegue en Argentina, ¿no? Ojalá. Tengo esperanza de que venga un cambio antes. Ojalá. Próxima pregunta. Según el kirchnerismo, ¿qué es más importante, hacer crecer a los que producen o crecer con lo que ya tenemos? Bueno, por supuesto, los kirchneristas creen que hay que vivir con lo nuestro y que lo único que hay que hacer es repartir. Siempre piensan en la economía como si fuera una torta que nunca es posible, nunca... Una pizza, digo yo, ¿no? Una pizza. Pero ellos tienen la pizza chiquita, esa que te dan de cuatro porciones, ¿viste? Y viene más gente siempre a comer, sientan más gente, pero siempre la misma pizza. Entonces, en realidad, la verdad que lo importante es convertir esa pizza de cuatro porciones en una de ocho. Y después, si vas a sentar más gente en la mesa, mejor que sea de dieciséis. Y después terminar con una pizza como esa que tienen los yanquis, que son una caja grandota, ¿viste? Claro. De eso se trata, de que crezca un poco la economía para que todos podamos estar un poco mejor. Si vos mirás nuestros abuelos, Ricardo, en los últimos prácticamente cien años, pensando abuelo, hoy el ingreso per cápita se multiplicó por siete en el mundo, por siete. Somos siete, estamos siete veces ingresos más altos. Bueno, la mayoría de las cosas que nosotros consumimos hoy en una vida de una familia de clase media ni siquiera existían, no se habían inventado hace, no digo cien, hace cincuenta años atrás. Claro. Esa novedad de la innovación tecnológica, más la acumulación de capital, más el capital humano, más el aumento de productividad, es probablemente el signo de los tiempos. Es lo que nos aleja de esa visión cavernícola que tiene el kirchnerismo. Me da miedo solo preguntarlo esto. Según el kirchnerismo, ¿imprimir pesos sin respaldo sirve para reivindicar a los patacones o quemar tinta y papel? En realidad esto es una gran tontería que hacen, sobre todo porque imprimen billetes de muy baja denominación. Imprimir un billete es muy costoso. Nosotros gran parte del valor de la emisión lo gastamos en la impresión del billete. Recuerden ustedes que en la convertibilidad nosotros teníamos billetes de 100 pesos que equivalían a 100 dólares. Ahora el billete más grande que tenemos, el de mil pesos, equivale a 5 dólares. ¿Qué es lo que hace eso? Eso exagera inmensamente el costo del Banco Central de imprimir la moneda y además destruye los cajeros automáticos. Por eso alguna vez yo sugerí que dado que ya hubo la inflación que hubo, tenemos que pasar a billetes de más alta denominación. Eso es lo que es razonable. El otro día me tomo un taxi y cuando le pregunté, che, ¿cómo viene el laburo? Y me muestra la billetera, ¿viste? Y me dice, mirá, tengo un toco de billetes. Tenía la billetera gordita, había juntado un montón de billetes. Tengo un toco de billetes, pero no me sirven para nada. Se me acaba rapidísimo, ¿viste? Ya estamos llegando a una situación ridícula de tener que pagar las cosas con toco de guita. Que vos decís, pero estoy pagando una fortuna. Y en realidad, como dijiste vos, el billete más alto nuestro vale 5 dólares. Es como un billete de 5 pesos nuestro en la década del 90. Entonces eso ya, además de las consecuencias medioambientales y todo lo demás, y de la ridiculez, mirá qué paradoja llega al kinerismo, que termina importando billetes. Claro. Entonces gastamos dólares para conseguir pesos. ¿No es una contradicción brutal? Terrible. Gastar dólares, que son los que supuestamente no tenemos, que nos cuesta mucho fabricar, que después le ponemos impuestos a las exportaciones, que cerramos las exportaciones de carne, que nos genera una crisis cada 5 años porque siempre chocamos con la restricción externa, que curiosamente no choca nadie, somos solamente nosotros. Y sin embargo, estamos gastando dólares para fabricar pesos. Sí, es una gran tontería y es una tontería que a mí me ha costado interpretar. Porque no la hacíamos antes, yo tengo muchos más años que vos, cuando yo era joven, los gobiernos subían la denominación. Esta es una tara reciente. Claro, claro. Una tara kirchnerista. Última pregunta ahora. Según el kirchnerismo, prohibir la exportación de carne sirve para darle ventajas a Brasil y Uruguay o meterle boloñesa a los fideos? Bueno, en la práctica termina sirviendo para meterle boloñesa a la polenta, ¿no? Porque en realidad nos prometieron asado y hay polenta. Es insólito porque finalmente terminamos teniendo 10 millones menos de cabezas de ganado cuando hicimos eso en el 2007. 10 millones menos de cabezas de ganado. Y finalmente exporta más carne Uruguay o Paraguay que lo que exporta Argentina. Esto es absolutamente insólito. Y encima necesitamos más dólares para mejorar los salarios de la Argentina, para evitar la próxima crisis. Y sin embargo nos pegamos un tiro en los pies. Prohibimos los dólares que son la fuente genuina de financiamiento que tiene Argentina. Además, la exportación de carne es un producto muy sofisticada. La carne que exportamos va a restaurantes en el resto del mundo. Hay restaurantes argentinos, ¿no? Hay uruguayo, paraguayo, brasileño. Y eso es un producto de altísimo valor que genera una inmensa cantidad de empleo. Yo siempre trato de señalar. La carne emplea a 700.000 personas. La industria automotriz 100.000. Para dar una idea de lo que está en juego acá, esa actitud no la hace ninguno de nuestros países vecinos. Y en el otro extremo, Ricardo, parte del ganado que exportamos ahora a China, que se abrieron los mercados de China, son lo que se llaman vacas de conserva, ¿viste? Que son para producción industrial. No es una carne que vos no te comprarías en una carnicería. Que, de hecho, cuando el gobierno hizo un plan de carne para todos, hace un año, el año pasado, ¿te acordás que aparecieron esos cortes que eran pura grasa incomible? Eran esas vacas. Las vacas que les vendíamos antes a China, que acá son vacas de descarte. Y que entonces no tiene ningún sentido pensar que esas vacas van a ir a la boloñesa de los fideos o a la boloñesa de la polenta. Es una contradicción brutal. Pero ayuda mucho al productor, porque la venta de esa vaca le complementa sus ingresos y le permite invertir más, digamos, en tratamientos sanitarios, en tratamientos genéticos, en cuidado. Nosotros tenemos, con 22 millones de vacas, producimos alrededor de 14 millones de terneros. Si los incentivos fueran adecuados, produciríamos 17, 18. Casi un 20% más. Exactamente. Ahora, con todas esas actitudes discriminatorias, lo que hacemos es bajar la producción de una de las actividades que con el pollo y el cerdo genera más empleo en la sociedad. A ver, en esta te la doy por ganada. Estás más sólido que yo. Bueno, ahora solo falta definir al ganador. ¿Están listos? El ganador es... Pará, pará. El ganador lo vamos a saber recién el 14 de noviembre. El 14 de noviembre elegimos entre dos modelos del país. Elegimos a qué decir basta. Y yo les pido que elijan la libertad.